aquí tenemos otro pop-up el dinosaurio burlón otra vez lo escribió jack tickle y lo adaptó carmen hill el dinosaurio burlón vamos a ver hay dinosaurios burlones en este libro escondido son simpáticos guasones y requete divertidos crack crack se abrió el huevito y salen los pequeños dinosaurios el terranodonte terranodonte volando encima del monte ría y llora conmovido el papá terranodonte sus dos crías han nacido está contento el papá porque nacieron los terranodontes los bebés y aquí guau guau trom 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 vamos a ver de ladito de ladito y de frente al éxito el tiranosaurio el tiranosaurio está cansado de tanto esfuerzo corre de aquí para allá pero no alcanza su almuerzo está tratando de conseguir algo para comer vamos a ver vamos a ver qué otras cositas hay vamos a ver el veloci velocidad velocidad velociraptor el veloci raptor grita no ya es que voy de camino sois mi cena favorita más se pincha en un espino el pobre el pobre se pinchó en estos espinos en lo que iba o de búsqueda de su comidita el pobre lo ves vamos a ver cual otros hay este es el veloci raptor este es el estegosaurio wow el estegosaurio que mire esa cola mire esa cola wow que cola más grande el estegosaurio suele alzar su rabo pinchoso y hacer pru pru como huele que saurio tan apestoso uy piu piu stinky dinosaur stinky este este huele como se dice este gosaurio este gosaurio stinky huele feo huele feo wow el triceratops mira que grande mira que grande wow el triceratops el triceratops le gusta asustar a todo el mundo hoy es él el que se asusta y da un brinco tremebundo crash oh oh se asustó alguien lo asustó lo ves aquí alguien le está asustando y ha dado un brinco vamos a ver si hay otra página wow mira que bonito plus please el elasmosaurio nada persigue su rica cena y acaba de una tacada con la barrigota llena wow vamos a abrirlo otra vez nadando 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 que bonito ¿verdad? esta nadando es el el asmosaurio los dinosaurios cansados de jugar y dar bramidos ya estan todos acostados solo se oyen sus ronquidos rrrr 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 como se ronca rrrr no se como ronca papadru jajajaja jaja the end ¡Gracias!